Mira, esta candidatura, los ejes centrales de esta candidatura, ¿qué es lo que son? Instalar en Chile esto que se llama la sociedad de derechos. Hoy día en nuestro país solo funciona un nicho de negocio, todo negocio, la educación, la salud, la vivienda, las pensiones. Nosotros sentimos que hay una gran mayoría de chilenos, independientemente del partido político o de la ideología que tengan, que quieren transformaciones radicales, profundas, de cómo está organizada la sociedad chilena. Y ahí nosotros decimos, mira, esto es de izquierda o es de centro o de centro izquierda, da lo mismo. Finalmente, nosotros lo que intentamos es canalizar una pretensión, una ambición política de la sociedad chilena de construir algo que fue desconstruido, que fue destruido, que es esa sociedad de derechos que teníamos antes.